¿Y quién es ese tipo que cuando llega a todo el mundo se pone en para? El dueño en los croquis, el que mueve el blanco El dueño en los croquis, el que mueve el blanco El dueño en los croquis, el que mueve el blanco En esa queta de melones que deposito el banco El dueño en los croquis, el que mueve el blanco En esa queta de melones que deposito el banco Yo soy el dueño de los crockers, el que te puso hace silicio Pa' hablar pila de mierda de Dios es que te da el novicio No tengo compromiso contigo como te explico Que soy la vainilla cualquiera el que hago le reinicio A nadie me le friso, ni mamos pa' que me den mi valor Por mi sudor fue que mi bendición yo quiso Te estoy escuchando raro, tiene los fans indecisos Ubica la nariz, te dicen que las de cenizas Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Pro, 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 pro Tirando un polvo arriba de cuatro kilos Pro, 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 pro Tu futuro es la capilla y el ablandino La pinta la combino, el puro con el vino Rodando en el tamal vestido de lino y el alpachino Cuéltima, Roma, Jolopeo, Robatraco Un susupido pa' sola y seis tigres con caco Está vivo porque a mí me da la gana y no hay tema Yo mando la menor de Rera, suplate la niema El dueño de los codigua, atento al hombre Emblema, gato dos mil millones, como que una cena El único león disfrazó de gato con una Andy Mi competencia está en el sillón y ready handi Cuatro coles de pastelito, don pa' nadie Me dio quipe, vino Saturdino y me dijo que me quite Yo un bicho, corro, bateo como Tani No te quilles cuando tú me veas en un pagani Trae la cuenta que el loco va pa' gani Trae la hooka que el loco pa' gani Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz Los crockers son pa' los pelos, tienen la nariz El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco El dueño de los crockers te mueve el blanco